Fabio Brunero, felicitaciones Poleman de la clase 2. Realmente un escenario que te ha caído muy bien, ganaste la primera fecha y ahora con esta pole que comienza a reafirmar que todo un conjunto aquí en Olavarría. Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad que increíble. Logramos la pole hoy, ayer habíamos quedado tercero en el entrenamiento, tercero en la clasificación. Sabíamos que teníamos para mejorar un poquito porque no habíamos podido rebondiar bien la vuelta ayer con el tránsito. Así que hoy apostamos a ir solo, para no andar molestando con nadie. Y bueno, pudimos cerrar una vuelta increíble, o sea, pudimos cerrar los parciales que teníamos. Así que muy conformes, la verdad que el auto va muy bien, el motor, el chasis, todo. Así que agradecido a todo el equipo, el flaco Piagentini, a Martín, a Lechu, a Juanjo Cazú, Hueso, toda la familia Cazú por el motor, a la familia Malicia, que estamos compartiendo el fin de semana. Y bueno, a todos los que siempre me apoyan, la familia, los sponsors, que hacen posible que estemos acá. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la vuelta? ¿En qué sector realmente el Corso te demostró funcionar muy bien? Bueno, igual que la carrera pasada, funcionamos muy bien en todos lados, ¿no? Obviamente, pero creo que nos destacamos en el parcial 2, en todo el mixtarío después de la recta principal. Así que muy contento y como te dije, agradecido a todo el grupo que está detrás del Corsita. Ahora, ¿se planea algún cambio? ¿Tenés intención de hacer alguna modificación en el auto pensando en la exigencia de la serie? Bueno, vamos a ver el tema de las gomas nomás y bueno, vamos a correr de la misma manera. Fabio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en La Barría. Bueno, muchas gracias. Saluda a toda la gente de Entre Ríos, a mi familia, como te dije, a mi señor, a mi hijo y a todos los amigos y los sponsors que nos acompañan.